¿Cuánto cuesta tu ceviche peruano con salida acá en Estados Unidos? No lo sé, como lo pueden ver, dejen sus comentarios si les parece bien o si les parece mal Y miren, ve esta delicia, vamos a probarlo, miren, ve ¡Hala un patrón ahí, camarógrafo! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video Y me encuentro una vez más, señores, acá en la Rushmen, en la famosa Rushmen Como pueden ver, aquí es donde pasa el tren Y bueno, me dijeron por acá que había unos ricos ceviches que los andaba buscando Unos ceviches peruanos que los andaba buscando desde el otro, señores Así que, sin más que decir, vamos a ver cuánto cuesta un ceviche peruano Y la verdad es que me muero por las ganas de probarlo Así que vente por acá, este es el puestito, aquí como pueden ver Aquí está la gente comiendo y toda la vaina ¿Cómo están, mi brother? ¿Cómo estamos? Todo bien, primo ¿De qué parte? ¿De Perú, de Perú? ¿Peruano de Perú? Peruano, peruano, peruano Oiga, cuéntenme, aquí, bueno, ya me habían informado que venden el mejor ceviche peruano aquí Así exactamente Así que, pero ¿qué ofrece ustedes? ¿Qué, aparte de ceviche peruano? ¿Qué ofrece? Nosotros tenemos causa acevichada, tenemos jalea peruana, jalea mixta Que es con ceviche, acompañado con ceviche, tenemos pescado frito, tenemos pollada y también el rico chuicano ¿Pollada? ¿Qué era pollada? No me recuerdo, es pollo Es un pollo aderezado con un ají especial peruano ¿Ya? Y viene acompañado con papas y una crema que es muy famosísima peruana que se llama la crema guancaina La guancaina, ay qué riquísimo eso ¿Algo más? ¿Eso es todo lo que ofrece? Eso por ahora, por el momento, ahí es lo que tenemos Ok, ahora la pregunta del miñón ¿Cuánto cuesta un ceviche peruano acá en Estados Unidos? Aquí, donde nosotros estamos ubicados, nos está costando a 15 dólares 15 dólares, ahí como pueden ver Y bueno, algo que puedas ofrecer adicional Mezclar ahí con el cevichito A ver, ¿cómo? Quiero comer algo, pero recomiéndame algo tú Hay un cevichito que viene también con el chicharrón Ese es la jalea La jalea La jalea, la jalea mixta ¿Esa jalea más o menos cuánto cuesta con el ceviche? Sí, pero bien puesto ya Bien puesto, como tiene que ser, como lo preparamos Nos está saliendo a 20 dólares Es el chicharrón, chicharrón de pescado, de calamar Y también su ceviche acompañado Todo eso se está saliendo a 20 Ya, eso se llama, entonces, ¿cómo se llama? ¿Ceviche con? Ceviche con jalea Así se llama Sí, ceviche con jalea mixta Bueno, pues señores, entonces, manos a la obra Y vamos a comernos un ceviche peruano con jalea, señores Aproximadamente 20 dólares Así que, señor, manos a la obra Muchas gracias, ahí estamos Vamos a esperar que nos sirva Y a ver qué tal está Así que, bueno, vamos a esperar Bueno, brother, ¿ahí qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos poniendo el pescado de chicharrón De pescado Ah, ya La jalea Estamos friendo la jalea ¿Esa es la jalea? Esta es la jalea Oye, miren, bien higiénico Utiliza sus guantecitos acá Como pueden ver Oiga, ¿y dónde está ubicado, cierto? Eso no nos vamos a decir ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados en la 97 de la Roosevelt Bueno, mi gente, ahora sí va yo Creo que es la pena esperar Porque ya vi el plato Vénganse para acá A ver Miren, 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 miren Esta delicia Miren, señores, esta delicia Guau, qué delicia 20 dólares, señora, valió la pena Oiga, ahora cuénteme ¿Dónde están ubicados exactamente? Nosotros estamos ubicados en la 97 de la Roosevelt A una cuadra de la estación Johnson Exactamente, a la dirección del tren de la Johnson Boulevard Exactamente, miren, allá justo en la esquina Está la estación Johnson Boulevard Camina una cuadra hacia la 97 Y está ubicado acá Entonces, miren, esta delicia Señores, este plato de ceviche peruano Con jalea Exactamente, aproximadamente 20 dólares, señores Acá en Estados Unidos Así que, en realidad yo me voy a alejar De esta rica belleza ¿Cuánto cuesta un ceviche peruano con jalea Acá en Estados Unidos? 20 dólares, señores Como pueden ver Dejen sus comentarios si les parece bien o si les parece mal Y miren, ve esta delicia Vamos a probarlo Miren, ve Dale un pan de baricamaro A mí me encanta, la verdad que Este es uno de los mejores ceviches del mundo Y la verdad que yo, bueno Yo lo he visto hasta en todas las redes sociales En páginas que el ceviche peruano es uno de los mejores ceviches del mundo Pero dejen sus comentarios Porque a veces la gente discrepa Entonces, bueno Miren lo que lleva El rico chicharrón Chicharrón de pescado Este es ajícito Aquí está el pescado Solo curtido con limón Miren, que se ve como crudito Hay gente que no le gusta, en serio Pero a mí me encanta Solo curtido con limón Miren Miren Que rico Esto es el tostado Chiflecito Miren, miren Un ají Ensalada con ajícito Y también lleva para acá Un ajícito Un ajícito Un ajícito Miren Está bien puestecito Bien puestecito La verdad Miren Miren Hay gente que no le gusta Porque lo ve como crudo Miren, en serio Pero a mí me encanta Pero a mí me encanta Miren La verdad que está una delicia Entonces Mientras yo voy a seguir Delectándome de esto Nos veremos luego Así que Voy a electarme primero Antes de seguir comiendo Me estoy comiendo Hay un dilema Mi bro Me voy a parar Hay un dilema Yo hice un video en Perú Y el ceviche lleva tomate Entonces La verdad ¿Lleva o no lleva tomate El ceviche peruano? En sí El ceviche peruano No lleva tomate Lo que sí lleva Viene acompañado Con la jalea Es esto Pero aquí lleva Una cebollita con tomate Sí Con tomatito Es porque viene con la jalea Y se llama pico de gallo Que es este La cebollita Con tomate Y con un poquito de rocoto Aquí limo peruano Eso es lo que pasa Pero el ceviche De por sí solo No lleva tomate No lleva tomate Entonces ya me sacó De la duda La verdad que tenía Esa gran duda Porque en ese video Me dijeron de todo Pero bueno No es la culpa de mí Ella es la persona Que me vendió Entonces Bueno yo voy a probar Esta de aquí es Esa es una cremita de huancaína Crema de huancaína ¿Se la pueden mezclar aquí también? Sí, también Ahí también Uy, se ve rica Entonces Y esta de aquí Es ají rocoto Este es un rocoto casero Es bien picante Sí Es bien picante Se pone un poquito Nomás Ahí Vamos a probarla así Con ese Me llevo a mi caso Bueno Vamos a ir disfrutando Bueno mi gente Miren como me he devorado Absolutamente todo Maestro Miren La verdad que estaba muy bueno Y un poco picante Porque si le puse aquí Un poco de ají rocoto La huancaína Y una sodita Que pedía parte Bueno En total Se me hizo 22 dólares Con la sodita Pues no Así que en su comentario Y bueno maestro Le agradezco La verdad Estaba súper bueno Yo creo que usted Es una de las Pocas personas Que le pone amor A la cocina La verdad Porque Lo sentí Hasta el Por cierto Tal vez no se percataron Bien Tenía yuca Diga todo lo que tiene Porque a veces la gente Como no vio todo Tenía yuca Tiene yuca Camarón Tiene calamares Tiene chicharrón de pescado Lleva su cebolla Y a su tomate Como ya saben Y viene acompañado Con mañonesa Y todo eso Así que ya saben Y hay esos platos Aparte De los que mencionó El galentizo Y bueno Una vez más ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? En la 97 Rubel A una cuadra De Yonchon Boulevard Exactamente Así que toda la gente Del Perú Y bueno Diferentes partes del mundo Que le encanta Dicen que es uno De los mejores Ceviches del mundo ¿Sí o no? Yo opino que sí Porque todos somos Los mejores Bueno yo pienso Que cada país Tiene lo suyo Pero dicen que El ceviche peruano Es uno de los mejores Del mundo Así que yo de mi parte Le voy a pagar Aquí está Exactamente Sería con la zona 22 dólares Ahí está mi jefe Muchas gracias Un placer Y amén pues Que vengan más bendiciones Y apoyen este emprendimiento Que hay gente como él Que viene de verdad A trabajar Hay gente que viene A hacer otras cosas malas Pero el joven Viene a trabajar Y a luchar Con fuerza A toda la gente ¿Algún consejo? Siempre se inclinen Para lo bueno Que lo malo No lleva nada bueno Tú sabes La verdad Dios por encima de todo Y muchas gracias Gracias contigo Por delictarte Con esta rica comida Y feliz que te haya gustado Y antes de que me digas Así rapido Oye ¿A quién aprendiste De esa sazón? La verdad Que te he tenido Una buena sazón ¿A quién aprendiste De la sazón? Estas sazones Vienen de parte De madre y padre Ya viene desde los genes Ya Ya naciste chef Bueno mira Yo te deseo lo mejor Y sin más que decir Nos veremos En el próximo video Así que Venga Venga para acá En la 97 Rubén Y apóyalo Año Bien prendido Avan Gracias Gracias